Yo sí sé que el tío se llama el hombre lobo, no entra a su casa. Si soy un ladrón, me voy a algo más sencillo, pero yo no me voy a meter en una puta casa, en una puta mansión, y que te digan, aquí vive el hombre lobo. Y le diga yo al colega, vamos a entrar aquí a robar, que aquí hay pasta. ¿Seguro que bajito como un chihuahua no es? ¿Seguro? ¿Qué familia, cómo estáis? ¿Todo bien o qué? Pero que de puta madre, yo estoy de lujo. Quería hablar de un tema, bueno, quería hacer una sección, a ver qué os parece. Yo lo comento con mis suscriptores, y vosotros me ponéis abajo el nombre, porque aún no tengo nombre, de hablar de noticias que a mí me llame mucho la atención, o que vosotros me podáis pasar el enlace, lo que queráis. Pero de esas noticias que estás en la cama tumbado, las estás viendo, y te quedas loco perdido, te quedas que, bueno, peor que cuando te metes un tripi y un cristal la misma noche, que te puede dar un chungazo fuerte, pero que te quedas perplejo. O sea, que dices tú, esto puede ser verdad o puede ser mentira. Ahí entra la duda. Entonces, ayer, sí, ayer por la noche, leí una noticia, que es que hoy cuando me he despertado, digo, tengo que grabar un vídeo hablando de esta noticia. Me da igual que lo vean 10 personas, que lo vean 500 personas, me da igual, pero tenía que hablar de este tema, porque a mí me dejó loco perdido, ¿vale? El tema, tengo aquí... Vale. El tema, el tema vais a flipar, ¿vale? Os pongo en tesitura. O sea, imaginaos que yo soy un ladrón y tengo un amigo ladrón. Lo llamo, le digo, eh, que hay que pegar un palo que no tenemos un puto duro esta noche para coger crack o para pagar la manutención de sus hijos. No sé, cada dragón, no. Cada ladrón tiene sus necesidades para robar, ¿vale? Entonces el colega llama y le dice, vamos a casa del tío este, que este parece que tiene aquí pasta. Y cuando llegaron allí, lo que se encontraron es que en vez de tener pasta, tenía una polla así de grande y el caca, el caca en España es el ano o el culo, se lo reventaron por todos lados. Y os voy a leer la noticia y os voy a poner fotos para que veáis que no miento, ¿vale? Una noticia viral que rompe, que rompe dice, le romperá el culo, pero bueno. Que rompe con un salido hombre lobo de por medio. O sea, mola porque el tío lo llamaban el hombre lobo, porque se ve que era un tío grande y pelúo. O sea, imagínate que ya que te van a violar, te va a violar un tío que no me lo quiero imaginar porque a mí no me gusta. No, no, no lo he probado, pero siempre yo, a tope con las mujeres, lo respeto porque tengo amigos gays. Todo el mundo dice eso, pero yo sí los tengo, ¿eh? Alguna vez y todo saldrá en algún vídeo. Es que me hace gracia porque todo el mundo cuando habla de los gays dice, no, yo no soy, yo no, yo los quiero mucho. Si yo tengo muchos amigos, ¿dónde están? ¿Dónde están los amigos? Yo no he visto, esa gente que habla tanto, luego no tiene ni un puto amigo gay. Pero queda bien decirlo, yo sí tengo, sí tengo amigos gays. ¿Puedo ser la única persona en el mundo que tenga amigos gays? O sea, que lo diga, pero los tenga, los tengo. Y muy buena gente y muy buenas personas. Pero vamos a lo que vamos. Que no me gusta ese rollo, como digo, a mí entro en una casa y me revientan el caca y... Hostia. Bueno, voy a leerlo, ¿eh? La historia ha dado la vuelta al mundo. Y, ¿por qué no? Cierta satisfacción a más de uno. Dos ladrones se metieron a robar a casa de un tal Harry Harrington, alias el hombre lobo, al loro. Yo sí sé que el tío ese se llama el hombre lobo, no entra a su casa. Te lo digo en serio, me voy a un supermercado y pego un palo ahí a alguna cajera. Si soy un ladrón, me voy a algo más sencillo. Pero yo no me voy a meter en una puta casa, en una puta mansión, que da hasta miedo entrar. Y que te digan, aquí vive el hombre lobo. Y le digo yo al colega, vamos a entrar aquí a robar, que aquí hay pasta. A mí me da igual que haya pasta. Que hay un puto hombre lobo, o por lo menos un tío que le llaman el hombre lobo. ¿Seguro que bajito como un chihuahua no es? ¿Seguro? Bueno, seguimos. Y acabaron siendo violados durante cinco largos días por el mentado. Un gigante de 140 kilos de peso y dos metros de altura. O sea, al loro. Tú te metes en una casa a robar y de repente ves al famoso alias hombre lobo, un tío de dos metros y 140 kilos. Tú dime a mí, aunque haya visto películas de Jean-Claude Van Damme, del Steven Seagal y del fulanito, del Schwarzenegger y de quien sea. Tú dime a mí cómo te quitas a un gigante de dos metros y de 140 kilos. Porque ya le puedes pegar high key, le puedes pegar borrillazos y le puedes pegar guantazos que un tío así no lo tumba. Y más si es gay, porque como te ve allí medio así en agachado, buscando la caja fuerte y tal. Y si le está relevando así ni te está viendo el culo, no lo paras, vamos, ni con un palo en la cabeza. O sea, y esto es lo que pasó, pero sigo leyendo. Un depredador sexual gay, para más señas, quien les descubrió en plena faena. ¿Veis? Como digo, estaban ahí ellos ya, el colega dice, ¿qué número es? Ya como las películas, el 03, 04. Y estaba el otro, el hombre lobo, desde la sombra, mirándole, se le caía la baba, mientras el otro movía el culo respingón y le iba a decirle, que os voy a dar base chica esta noche al loro. En plena faena, como digo, y que les dio una paliza de mucho cuidado antes de vengarse de tal manera. Es que encima de que lo viola, es que encima voy a violar. Yo soy el hombre lobo, ¡aú! Pero voy a violar el culo. Pero es que encima voy a pegar una paliza por entrar a mi casa. Durante cinco días estuvieron sometidos, os voy a poner unas fotos de los tíos. Los ladrones tienen tela, o sea, los ladrones es que tienen una cara de... Hostia, no sé, a mí me daría... Es que como solo se le ve la cara, no sé, a lo mejor de cuerpo estaban bien, pero... Y el depredador, el depredador, ahora les pongo otra foto aquí, ¡madre de Dios, colega! Y encima llevan las plaquitas estas del ejército, estos tienen que ser peligrosos, ¿eh? ¡Bú, mira! Y tienen hasta la mierda esa de la espalda, eso de los cachas estos, ya que son de esos que comen pollo durante todo el año. Y todo el pecho peludo, tío, y en carzoncillo, mira, mira. ¡Vaya paquetazo! ¡Madre de Dios! ¡Vaya penetraciones! Pues esta, a mí... Espera un momento, que voy a seguir. Los rateros se llamaban Kim Gordon y Garfield Morgan. Amigos Kim y Garfield, esto yo creo que os enseñará... Tenéis dos moralejas en la vida. Os enseñará a no entrar en la casa donde no tenéis que entrar. Lo digo realmente porque he tenido vecinos, hasta familiares que le han entrado a robar, y amigos, de verdad. A mí yo he tenido suerte, toco madera, que no me han venido nunca a robar, ni han entrado en mi casa, ni en casa de mis padres. Pero Kim y Garfield os enseñará a no entrar donde no tenéis que entrar, porque os pueden reventar el caca como os han reventado. Porque ya no... Porque dices tú, madre de Dios, si entro a la casa y me pilla la policía, mira, por lo menos como somos dos ladrones, que damos bandazos para arriba y abajo, nos meten en la cárcel, y estamos dos o tres días en el calabozo, comemos calentito y dormimos allí. Pero es que encima, de estar en el calabozo y tal, es que han estado cinco días dándote por culo, violándote y pegándote paliza. O sea, vaya puto trauma. Eso es lo primero. Y segundo, lo único bueno, que cuando os coja la policía y entréis a la cárcel, ya no tendréis que hacer la tontería esa de... Se me ha caído un jabón y os den por culo. Vosotros ya vais abiertos de serie. Dicho esto, amigos, esto es la noticia del día. O sea, como digo, es un tabloide que dicen que a veces cuentan cosas de verdad y cosas de mentira. Ayer me saltó la noticia, pone que es del 2017, ¿vale? Tiene un año y medio la noticia. Pero me hizo tanta risa, recordad que siempre lo hago todo, desde el humor y el respeto. Pero si es verdad la noticia, si es real, ningún respeto. O sea, se merecían la paliza, se merecían que le reventaran el caca, el ano y le destrozaran analmente. Y el hombre lobo al loro porque hiciste bien, hiciste muy bien, porque es tu casa y tú tienes que defenderlo como sea. Y si ya de paso, si ya de paso defiendes tu casa y te llevas un polvete o dos, allá tú. Un besazo, suscribiros al canal. Si os gusta la sección de noticias, ya te digo, podéis llamarlo como queráis. Os invito a dejar comentarios abajo, noticias por el mundo, noticias fakes, noticias reales, noticias para retrasar, lo que queráis. Y ya hacemos una sección y cada semana o cada 15 días cuando me salte a mí una noticia de estas que me dejan loco, porque ya te digo, que entre dos ladrones ya que me han violado durante 5 días, esto es para comentarlo. Guste o no guste. Un besazo, gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.